Música Chulamente yo quería decirte por si lo sabías Que estoy pensando en ti para momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse de modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es nuestro amor que no se rompe No me cansaré de repetirlo y te lo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te amo Música Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Música Parecía fantasía Que alcanzarte no podía Y aprendimos a amarnos de modo ideal Lo nuestro no tiene final Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es nuestro amor que no se rompe Así es nuestro amor que no se rompe No me cansaré de repetirlo y te lo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te amo No me cansaré de repetirlo y te lo